Hasta la llanita, y ahora más, más Y si eres pobre, te humilla de frente Si eres rico, te tratas muy bien Por mí, o se me canabia Porque el pobre ya no quiso ser Ahora te hará dinero de sobra Por costales, le pago ganarles Y todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Cientan todos sus desprecios No más porque traigo de daño Y ya lo ven con el cino de pedazos No más porque traigo de daño 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 No más porque traigo de daño